Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensando usted, para mí es normal Todo lo que tenés a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Si nos envolvemos no me asustas Tú tienes cara de que te gusta Freaky, nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Encuentra fantástico, más que problematic Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue encucándome que yo no voy a fantasmear Te voy a cobrar la multa Ella solo sale con la mía Ella es classic, solo quiere Yate en Ibiza No mames, ella me llama Solo pa' estar en pijama En la cama todo el día Pero afuera está prendida Me pongo frenos, esas nalgas Me las baja hasta el suelo Si se fuck that, no le gusta Lo no es mal, tú es extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Very welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que dije por texto Tú tienes cara de que te gusta Freaky, nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Encuentra fantástico, di que problematic Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue encucándome que yo no voy a fantasmear Te voy a cobrar la multa Ya me lanzaré en tu cataputa Mami, contigo no se me dificulta Oye, no te me hagas más la cuta Mami, quiero ver tu ropa loco gusta Hoy tu corona sin resulta Tú a mí me gustas porque tú eres una corrupta A tu fruta yo le voy a sacar la pupa Si te preguntan, échame la culpa Por entrar, tú tocándote En tu casa están esperándote Déjale saber que estoy dándote Que no quieren un problema de ese índole Tú tocándote, yo loco por entrar Quiero experimentar, empezar a comerte Nunca terminar, disfrutar tu locura ¿Por qué? Tú tienes cara de que te gusta Freaky, nati, nada de lo romantic Tú tienes cara, bitchy, classic Cuatro fantásticos No, qué problemático Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue cucándome Que yo no voy a fantamear Te voy a cobrar la multa Freaky, nati, nada de lo romantic Cara, bitchy, classic Cuatro fantásticos Y qué problemático Tú tocándote Tú sabes lo que me gusta Sigue cucándome Tres, 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 tres ¡Gracias!